La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 7 de mayo del 2023, Solemnidad del quinto domingo de Pascua, ciclo A, salterio correspondiente al domingo de la primera semana. Oficio de lectura Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Antífona del Salmo 23 Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia, Dios de Jacob Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Portones, alzad los vinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la gloria Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso El Señor héroe de la guerra Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Portones, alzad los vinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la gloria Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos Él es el Rey de la gloria Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Himno La bella flor que en el suelo plantada se vio marchita Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo De tierra estuvo cubierto, pero no fructificó del todo Hasta que quedó en un árbol seco injerto Y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo Toda es de flores en la fiesta, flores de finos olores Mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta Y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios Que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo Amén Aleluya La piedra ha sido removida de la entrada del sepulcro Aleluya Antífona del Salmo 1 Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche Será como un árbol plantado al borde de la acequia Da fruto en su sazón Y no se marchitan sus hojas Y cuanto emprende, tiene buen fin No así los impíos, no así Será un paja que arrebata el viento En el juicio los impíos no se levantarán Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aleluya La piedra ha sido removida De la entrada del sepulcro Aleluya Aleluya ¿A quién busca a su mujer? ¿Al que vive entre los muertos? Aleluya Antífona del Salmo 2 ¿Por qué se amotinan las naciones Y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra Los príncipes conspiran contra el Señor Y contra su Mesías Rompamos sus coyundas Sacudamos su yugo El que habita en el cielo sonríe El Señor se burla de ellos Luego les habla con ira Los espanta con su cólera Yo mismo he establecido a mi rey en Sion Mi monte santo Voy a proclamar el decreto del Señor Él me ha dicho Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Pídemelo Te daré en herencia las naciones En posesión los confines de la tierra Los gobernarás con cetro de hierro Los quebrarás como jarro de losa Y ahora reyes sed sensatos Escarmentad los que regís la tierra Servid al Señor con temor Rendidle homenaje temblando No sea que se irrite y vayáis a la ruina Porque se inflama de pronto su ira Dichosos los que se refugian en él Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Aleluya A quien buscas mujer Al que vive entre los muertos Aleluya Aleluya No llores María Ha resucitado el Señor Aleluya Antífona del Salmo 3 Señor Cuántos son mis enemigos Cuántos se levantan contra mí Cuántos dicen de mí Ya no lo protege Dios Pero tú Señor Eres mi escudo y mi gloria Tú mantienes alta mi cabeza Si grito invocando al Señor Él me escucha desde su monte santo Puedo acostarme y dormir y despertar El Señor me sostiene No temeré al pueblo innumerable Que acampa a mi alrededor Levántate Señor Sálvame Dios mío Tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla Rompiste los dientes de los malvados De ti Señor viene la salvación Y la bendición sobre tu pueblo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aleluya No llores María Ha resucitado el Señor Aleluya Mi corazón se alegra Aleluya Y te canta agradecido Aleluya Primera lectura Del libro del Apocalipsis Capítulo 18 Se anuncia la boda del Cordero Un ángel vigoroso levantó una piedra grande Como una rueda de molino Y la tiró al mar diciendo Así de golpe precipitarán a Babilonia La gran metrópoli Y desaparecerá El son de arpistas y músicos De flautas y trompetas No se oirá más en ti Artífices de ningún arte Habrá más en ti Ni murmullo de molino Se oirá más en ti Ni luz de lámpara Brillará más en ti Ni voz de novio y novia Se oirá más en ti Porque tus mercaderes Eran los magnates de la tierra Y con tus brujerías Embaucaste a todas las naciones Y en ellas encontró sangre De profetas y santos Y de todos los degollados En la tierra Oí después en el cielo Algo que recordaba el vocerío De una gran muchedumbre Cantaban Aleluya La salvación y la gloria Y el poder Son de nuestro Dios Porque sus juicios Son verdaderos y justos Él Ha condenado a la gran prostituta Que corrompía a la tierra Con sus fornicaciones Y le ha pedido cuenta De la sangre de sus siervos Y repitieron Aleluya El humo de su incendio Sube por los siglos De los siglos Se postraron Los veinticuatro ancianos Y los cuatro vivientes Rindiendo homenaje a Dios Que está sentado en el trono Y diciendo Amén Aleluya Y salió una voz del trono Que decía Alabad al Señor Sus siervos todos Los que le teméis Pequeños y grandes Y oí algo Que recordaba el rumor De una muchedumbre inmensa El estruendo del océano Y el fragor De fuertes truenos Y decía Aleluya Porque reina el Señor Nuestro Dios Dueño de todo Alegrémonos Y gocemos Y démosle gracias Llegó la boda Del cordero Su esposa Se ha embellecido Y se le ha concedido Vestirse de lino Deslumbrante De blancura El lino Son las buenas Acciones De los santos Luego me dice Escribe Dichosos Los invitados Al banquete De bodas Del cordero Y añadió Estas palabras Verídicas Son de Dios Caí a sus pies Para rendirle homenaje Pero él me dijo No Cuidado Soy tu compañero De servicio Tuyo Y de esos hermanos Tuyos Que mantienen El testimonio De Jesús Rinde homenaje A Dios Es que Dar testimonio De Jesús Equivale A la inspiración Profética Oí un sonido Que bajaba Del cielo Como el estampido De un trueno Poderoso Reina para siempre El Señor Nuestro Dios Porque se estableció La salud Y el poderío Y la potestad De su Cristo Aleluya Y salió Una voz Del trono Que decía Alabad Al Señor Sus siervos Todos Los que le teméis Pequeños Y grandes Aleluya Porque se estableció La salud Y el poderío Y la potestad De su Cristo Aleluya Lectura Patrística De San Máximo De Turín Sermón Número 53 Cristo Día Sin Ocaso La Resurrección De Cristo Destruye El poder Del abismo Los recién Bautizados Renuevan En la tierra El Espíritu Santo Abre las puertas Del cielo Porque el abismo Al ver Sus puertas Destruidas Devuelve Los muertos La tierra Renovada Germina Resucitados Y el cielo Abierto Acoge A los que Ascienden El ladrón Es admitido En el paraíso Los cuerpos Los cuerpos De los santos Entran En la ciudad Santa Y los muertos Vuelven a tener Su morada Entre los vivos Así Como si La resurrección De Cristo Fuera germinando En el mundo Todos los elementos De la creación Se ven Arrebatados A lo alto El abismo El abismo Devuelve Sus cautivos Al paraíso La tierra Envía Al cielo A los que Estaban Sepultados En su seno Y el cielo Presenta Al Señor A los que Han subido Desde la tierra Así Con un solo Y único Acto La pasión Del Salvador Nos extrae Del abismo Nos revela Por encima De lo terreno Y nos coloca En lo más alto De los cielos La resurrección De Cristo Es vida Para los difuntos Perdón Para los pecadores Gloria Para los santos Por esto El salmista Invita A toda la creación A celebrar La resurrección De Cristo Al decir Que hay que Alegrarse Y llenarse De gozo En este día En que Actuó El Señor La luz De Cristo Es día Sin noche Día Sin ocaso Escucha Al apóstol Que nos dice Lo que sea Este día La noche Está avanzada El día Se echa Encima La noche Está avanzando Dice Porque no Volverá Más Entiéndolo Pero bien Una vez Que ha amanecido La luz De Cristo Huye En las tinieblas Del diablo Y desaparece La negrura Del pecado Porque el resplandor De Cristo Destruye La tenebrosidad De las culpas Pasadas Porque Cristo Es aquel día A quien el día Su padre Comunica El íntimo Ser de la divinidad Él Es aquel día Que dice Por boca De Salomón Yo hice Nacer En el cielo Una luz Inextinguible Así Como no hay Noche Que siga Al día Siguiente Del mismo Modo Las tinieblas No pueden Seguir La santidad De Cristo El día Celeste Resplandece Brilla Fulgura Sin cesar Y no hay Oscuridad Que pueda Con él La luz De Cristo Luce Ilumina Destella Continuamente Y las tinieblas Del pecado No pueden Recibirla Por ello Dice El evangelista Juan La luz Brilló En la tiniebla Y la tiniebla No la recibió Por ello Hermanos Hemos de alegrarnos En este día Santo Que nadie Se sustraiga Del gozo Común A causa De la conciencia De sus pecados Que nadie Deje de participar En la oración Del pueblo De Dios A causa Del peso De sus faltas Que nadie Por pecador Que se sienta Deje de esperar El perdón En un día Tan santo Porque si el ladrón Obtuvo El paraíso Como no va a obtener El perdón El cristiano Toda la magnificencia Del Señor Ha sido exaltada Sobre los cielos Su hermosura Resplandece En las nubes Del cielo Y su nombre Permanece Para siempre Aleluya Asoma Por un extremo Del cielo Y su órbita Llega Al otro Extremo Su hermosura Resplandece En las nubes Del cielo Y su nombre Permanece Para siempre Aleluya Te de un Acción De gracias A ti Oh Dios Te alabamos A ti Señor Te reconocemos A ti Eterno Padre Te venera Toda la creación Los ángeles Todos Los cielos Y todas Las potestades Te honran Los querubines Y serafines Te cantan Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios del universo Los cielos Y la tierra Están llenos De la majestad De tu gloria A ti Te ensalza Glorioso coro De los apóstoles La multitud Admirable De los profetas El blanco Ejército De los mártires A ti La iglesia Santa Extendida Por toda La tierra Te proclama Padre de inmensa Majestad Hijo único Y verdadero Digno de adoración Espíritu Santo Defensor Tú eres el Rey De la gloria Cristo Tú eres el Hijo Único Del Padre Tú para liberar Al hombre Aceptaste La condición Humana Sin desdeñar El seno De la Virgen Tú rotas Las cadenas De la muerte Abriste a los creyentes El reino Del cielo Tú te sientas A la derecha De Dios En la gloria Del Padre Creemos que un día Has de venir Como juez Te rogamos pues Que vengas En ayuda De tus siervos A quienes redimiste Con tu preciosa Sangre Haz que en la gloria Eterna Nos asociemos A tus santos Oremos Señor Tú que te has Afignado Redimirnos Y has querido Hacernos Hijos Tuyos Míranos Siempre Con amor De Padre Y haz Que cuantos Creemos En Cristo Tu Hijo Alcancemos La libertad Verdadera Y la herencia Eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios